¿Sabías que los capibaras no solo son los roedores más grandes del mundo, pero también los más amigables? Estos mamíferos semiacuáticos son nativos de América del Sur y son conocidos por formar vínculos con otros animales, incluyendo los humanos. Son criaturas muy sociables que viven en grupos de alrededor de 10 a 20 individuos y tienen una habilidad única para llevarse bien con todo tipo de animales. ¿Pero qué los hace tan amigables? Bueno, los capibaras son herbívoros, es decir, no cazan ni se alimentan de otros animales por lo que no suponen una amenaza para ninguna otra especie. Son extremadamente simpáticos y no les importa lo que hagas a su alrededor mientras no les hagas daño. Aparte de eso, tienen una forma única de demostrar afecto. A menudo se acicalan e incluso duermen uno encima del otro. Sin embargo, los capibaras son animales resistentes y resilientes que se han adaptado a vivir en distintos entornos. Son excelentes nadadores y pueden aguantar la respiración bajo el agua hasta 5 minutos.